la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Son de la tarde. Es muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con No sean lambones, hombre. Una arepita ya tan de pie, aplaudiendo a Consuelo aquí. Pero la verdad que cualquiera se vende hasta por una arepa. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Diablo, pero es verdad. No, no, pero el lambonismo es una cosa extraordinaria en este país. No, no, no. Mira, ante la posibilidad de que David Collado no se reelija como candidato, no se repostule, Consuelo debía estar pensando en esa alternativa. Mira, doña, yo tengo una empresita de la basura que cualquier cosa le puede resolver. Yo tengo una empresa que puede recoger basura. Cualquier cosa. ¿A dónde tú quieres ir? ¿Tú quieres ir a transportación? ¿Transportación? Sí. Está bien. ¿Y tú en Catastro no quieres estar? Sí. La publicidad. La publicidad tú quieres, está bien. La tecnología la quieres tú de la ayuntamiento. No, no, la Navidad son buenas. ¿La Navidad? No, porque vamos a volver a poner la cuestión, el parque de las luces. En una administración de Consuelo, el parque de las luces vuelve. ¡Vuelve y vuelve! ¡Vuelve, alcaldesa! ¡Ay, sí! Yo la vineño, el de Consuelo. ¡Ay, sí! Oye, Loto. Oye. Así es que comienza la vaina. Así es que comienza con todos esos políticos que están rellendo de cuartos robados. Y se creen que es verdad. Todos esos políticos con cuartos robados le hacen toda esa monería y se la creen y se postulan el precandidato a la presidencia, futriaquito de tal. ¡RDH! Y es con todos esos lambones alrededor. Bueno, señores, buenas tardes. Lea, chequeame con estos cinco. Estamos esperando una llamada desde Haití, porque parece ser, de acuerdo a lo que Galvez nos ha dicho, que hay hasta muertos en Haití. Lo del tiroteo al presidente. En el acto del presidente. Mira, mira, esas son fotos. Ah, estas son de Deli Erasme. Gracias, Deli. Deli Erasme nos envió estas fotos desde Haití. Él ha enviado estas fotos a nosotros, los que tenemos contacto con él. Y Deli lo había advertido, ¿eh? Deli lo había advertido que la situación, nos había mandado también un mensaje de voz, que la situación en Haití se iba a complicar y que había que tener control de la frontera. Así es esa advertencia. ¿Esta de dónde es? Esa es la protesta. Esa es la protesta. La protesta en Haití es por los 3.800 millones, Ángel. De dólares. De dólares que Venezuela le facilitó a través del petróleo, de petrocaribe, a Haití, que los haitianos dicen, ¿y los dólares para cuándo? ¿Dónde están? Porque es un dinero, igual que aquí ese dinero se quedaba en el país, lo administraba el gobierno, y generaba una deuda, aunque Venezuela le entregaba el combustible terminado. Nosotros acumulamos una cuenta de poco más de 4 mil millones. Exacto. Y la pagamos. Y la pagamos, gracias a Dios. Ellos deben, cerca de 4 mil millones también. Ahora no tienen cómo pagarla. No tienen cómo pagarla y ellos dicen, ¿a dónde se fue eso? Entonces, estamos esperando la llamada de nuestro queridísimo Galvez, que nos está llamando desde Haití a donde nos ha dicho hasta ahora, que hasta. Después, un tiroteo cuando el presidente estaba en una actividad, Moisés, estaba en una actividad conmemorando un aniversario más de la muerte de Desalines. En su monumento. En su monumento. Ahí, cuando apenas acaba la actividad, comienza un tiroteo. Gracias a Dios, al presidente no le pasa nada, pero cuando uno dice nada es que salió ileso, pero... Él y todo su entorno, incluyendo su esposa que estaba en el escenario. Pero dice Galvez, nos reporta Galvez, vamos a ver si hacemos el contacto, que hay muertos, por lo menos dos muertos, en lo que va en el trajín del día en Haití. Hay que ver si es dentro de esa actividad o fue en la protesta, porque como un caminantemente a esto, hay una protesta de un paro en demanda por la explicación que usted daba de Petro Caribe. De Petro Caribe. En el caso del acto del presidente, después de los tiros, le cayeron a pedrada a la escolta del presidente y un militar resultó herido de una pedrada en la cabeza. Sí, exacto. Galvez, ojalá que Galvez nos vuelva a llamar, pero que no salía aquí, para ver si podemos tomar la llamada. Nunca, ustedes tienen que cogerla de directo. Sí. ¿Está ahí? No, no ha salido de nuevo. Bueno, Ángel, ¿qué más tenemos? Han salido una serie de reportes de organismos internacionales sobre la República Dominicana, que nos colocan en una situación de penuria. Yo voy a comprar espejuelos, porque yo lo veo contrario a todos ustedes. Primero, no, 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 yo no estoy diciendo a ustedes, yo estoy diciendo los reportes, yo tampoco veo, que este país esté solamente en, que lo busqué de nuevo, en educación y en salud, solamente por encima de Haití, Honduras y Guatemala, y que después venimos nosotros en el desastre. ¿Tú crees? No, no, es que tampoco eso lo dice el documento así, tampoco, no. Yo lo leí, y leí el reporte de los periódicos, y usted está refiriendo a hacer dos referencias al tema de ayer, ayer, o al de hoy. Al de ayer, al de ayer. Ok, el de ayer, no, tampoco es así. Mire, el de ayer, doña Consuelo, se generó una confusión, porque nosotros dominamos, bueno, el padre del índice de desarrollo humano, es Seara Halton, y todos conocimos aquel momento en que él era representante del PNUD en el país, y que se comenzó a desarrollar el índice de desarrollo humano, y el protagonismo, y la educación, la formación de que él nos dotó al respecto, pero en el índice que se evalúa ayer, que lo hacen el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, no es de desarrollo humano. No. Es de capacidad humana. Ajá. Es un índice vinculado. Aquí, perdón. A la formación y a la educación. Es cierto. Aquí está, aquí está. Ok. Galvez, Galvez, estamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Galvez, comienza a decirnos. Vámonos con... Cuidado, si está muy bajito. Un momentito, Galvez. Un momentito. Es desde Haití, señores, por eso estamos tratando de hacerlo. Ahora sí. Adelante, Galvez. Adelante. Sí, señores. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, señores. En verdad, la situación en este momento está muy complicada para el presidente de la Noche. Sabemos ya que esta mañana, después que él depositó la zona floral en el altar de Saline, en Carrefour Aviación, dos minutos después se llamó un pitingón, un tiroteo, donde las guardias presidenciales hirieron, ¿no? Y salieron corriendo. La guardia presidencial. La guardia presidencial. Tiene que proteger al presidente. Sí, se salvó de la lleva al presidente y de allí se dirigió hacia Artibonito para habilitar la casa y rendir honor a la casa donde vivía en la ciudad de Saline y en la ciudad de Saline. Sí. Lo que hemos dicho es, es uno que él había anunciado al mundo, al país, que él tendrá la obligación de hacer justicia con los 3.500 millones de dólares que robó Martelí, que es más terrible, lo de Lamont, eventual y inigencial. Son ladrones, que es más terrible, que está haciendo domingo. Es un ladronazo. Y le están diciendo al gobierno que buscara ese dinero porque no hay que estar reclamando escuelas, caminos vecinales y hospitales. Pero, ¿qué está pasando? En este momento, más de 2 millones de personas se encuentran en la administración en la capital de Haití. ¡Uy! Hace una hora que fue azotada la gobernación de kawaiiiano por la mitad, se quemó por la mitad, gracias a la policía que se intervinó con gases tóxicos. Para evitar problemas, más de allí los problemas. Y hay dos heridos por la policía en kawaiiiano. No se sabe si se murieron o no, pero se sabe que recibieron dos disparos en la pierna y donde los hospitales. Lo poco que haya en kawaiiiano están todos paralizados. Ahora, está bien, no sé si se murieron esas personas. Ahora, en Portofrensiste, esta mañana, en Martizán 7, quemaron a una persona y lo echaron a un saco, la ceniza. ¿Ok? Y esa fotografía está en vigente. Ahora bien, no se sabe si fue un ladrón o a quién fue, pero si se sabe, fue una persona que lo quemaron vivo y le echaron la cabeza quemada en un saco. En Martizán 7 de la mañana. Y en Les Calles, Les Calles es la provincia del Sur. En la ciudad cabecera de la provincia del Sur, Les Calles, hay un muerto por la policía. Y en este momento, en Portofrensiste, los manifestantes quedaron varios parámetros para así evitar que llegara en Chamás, que está a un paso, el Palacio Nacional de Haití. Mientras tanto, que Moisés se encuentra en Artibonito, llevando mensaje para adornar a la juventud, diciendo la juventud, tiene que trabajar, tiene que hacerse vestida, porque aquí en Haití es la cocaína, es la cocaína, la maiguana, es lo que entrega el gobierno haitiano a la juventud haitiana, porque nadie se preocupa de sembrar arroz, de sembrar batata, de sembrar plátano y de nadie, porque aquí todo lo que hay en Haití viene de Nueva York, arroz, aceite, habichuelas, harina. Y de aquí... El gobierno está pidiendo a que el gobierno utilice la política agrícola para sembrar aquí en Haití, porque en Haití no está trayendo comidas envenenadas. Por ejemplo, la comida vencida nos trae todo para vender, porque aquí no hay reglas. Porque aquí en Haití, los ricos haitianos venden todos los disparates para enfermar a los pueblos. Aquí en Haití, no suelo. Nunca a un haitiano le había dado un paro cardíaco, nunca. Porque el haitiano comía lo que producía Haití. Comía de fraguete y malo, agua de coco mala, un agua quemada, comisiones, leche intoxicada, leche expirada. Eso que venden algunos de los comisiones haitianos para destruirle a los haitianos. Y en el día de hoy, ya definitivamente, el pueblo haitiano está pidiendo a la salida definitiva de Moisés esta noche. Ah, ya están... Que no van a entrar a su casa hasta que Moisés no se vaya. No se vaya. Oye, ya están pidiendo la salida de Moisés del presidente haitiano. Bueno, Galvez, sí, dime, Galvez, dinos. Dinos, hoy, esta tarde, los hoteles como el Hotel Oasis, porque Michel Martelly, señores, escuchan bien, Michel Martelly con su propia boca, busca eso por YouTube. Yo digo así, los cuartos que yo robé del fondo de Petro Caribe, yo le investí todo en el hotel Best Western en Haití, Hotel Oasis y el hotel Caribe, que yo le investí ese dinero. Martelly construyó una casa del verano en una playa, más linda en Haití, por un montón de 7 millones de dólares. Ok, el dios de Martelly, que tiene 27 años, tiene un gimnasio, el más moderno del Caribe, y ese nunca ha trabajado en su vida. Muy bien, Galvez, exacto. Galvez, cualquier situación, pues tú sabes que te puedes comunicar con nosotros y te agradecemos mucho estas informaciones. Y lo lamentamos mucho por ese pueblo que la verdad es que no puede aguantar más sufrimiento de lo que ya ha aguantado por siglos el pueblo haitiano. Los humildes haitianos, no todos esos ricachos haitianos que no les interesa la suerte de su pueblo. Dios mío, pero qué mala suerte. Uy, uno oye eso, y la verdad, carajo, que se indigna. Por eso es que vienen para acá, por eso es que aceptan cualquier condición de trabajo aquí. Y aceptaban, ya ellos están organizándose, que me parece muy bien. Ojalá se organicen todito. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con ustedes. Entonces, pero tú estabas explicando, si tú quieres lo dejas para más tarde. Sí, sí, vamos a hablar con la gente. La cuestión de los índices, porque estamos saliendo. Son dos cosas muy diferentes, igual que en el caso de la publicación que hace Diario Libre hoy. Sí, hoy, Diario Libre. Del foro económico mundial, que dice que República Dominicana es uno de los países más corruptos del mundo. Pero hay otras valoraciones ahí que no entendí. ¿Por qué no hace la puntualización de las cuatro o cinco variables? Que en todos los casos, en todos los casos, República Dominicana mejoró su posicionamiento en esa evaluación. En todos los casos. Bueno, da la impresión de que hay un tinglado de informaciones negativas sobre el país, que expresamente se están publicando expresamente, porque es una tras de otra, no por la publicación, porque si se reciben, la prensa tiene que publicarla, sino el origen. Ahora, República Dominicana, el país que en Latinoamérica va a tener un mayor crecimiento, mayor inversión extranjera. Mayor crecimiento, mayor inversión. El 4% se está empleando en la educación. Lo destacan las mismas evaluaciones, lo destacan, doña. La misma, entonces, de buena primera, hay una caterva de informes, que todo es negativo y todo, 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 todo. Bueno, pues, yo lo que te digo es, Danilo sí decía, y nos vamos con ustedes de una vez, que el 85% de lo que nos comemos nosotros, oigan lo que está diciendo Galvez, en Haití, que el 85%, dijo ayer Danilo, de lo que el dominicano consume como comida, se produce aquí en el país. Yo le decía esta mañana, Presidente, no es solamente lo que producimos, sino cómo lo producimos, cómo se produce. Porque el arroz se produce en República Dominicana, pero esos arroceros dominicanos que antes trabajaban en los campos dominicanos, están aquí, en La Cañita, en Gualey, en Santiago, en los barrios pobres. ¿Por qué? Porque le ha sustituido la mano de obra ilegal. Y los arroceros, como me dijo uno, que yo se lo conté a ustedes ayer. Mira, Consuelo, los haitianos le piden a uno hasta 800 pesos. Le digo, ojalá que le pidan más. Entonces, no es solamente lo que se produce, es cómo se produce. Porque nosotros producíamos caña de azúcar, azúcar. Pero, ¿cómo se producía? Casi con mano de obra esclava. Eso es una realidad. O sea, que todo esto yo lo digo para la discusión. Y hoy producimos caña. Y hoy. Y producimos azúcar. Y modernamente. Pero no la consumimos. Ay, y no la consumimos. Toda la azúcar, toda la azúcar de producción dominicana está comprometida a Estados Unidos. Y la que consumimos viene de Brasil. Oyeron la información. Que no es tampoco la misma calidad de azúcar. Oyeron la información que Ángel le está dando. ¿Entienden? Ok. Y el momento de que el modelo que está vigente es el modelo importador. Que Danilo tiene que sumarle ese elemento, doña Consuelo. La azúcar nuestra, que es mucha y en aumento todos los años. Y él ha prometido construir dos nuevos ingenios de factura oficial, gubernamental. Esa azúcar se vende toda en Estados Unidos. Está comprometida. La ensacan y está fuera. Y por lo tanto tenían que modernizarse los ingenios azucareros. Porque no pueden vender esa azúcar. Ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos. Con mano de obra ilegal. Y media mano de obra esclavizada. Esclavizada. Y había que modernizar los ingenios. Y los bichinis lo modernizaron. Y los fangus lo modernizaron. Exacto. Porque ellos no son pendejos. Vámonos. Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Sol 106.5. Vamos con ustedes, periodismo ciudadano. Buenas tardes, está internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Manuel, ¿cómo está? Adelante, adelante, New Jersey. Yo he dicho que esos informes tienen raíces profundas de veracidad, porque es que los trabajos y los hospitales están en manos de extranjeros. La juventud dominicana anda blinquiendo y haciendo diablos en la calle. Matando niñitos de 13 años para quitarle un celular. Sí, hay que restaurar, señores, una nueva República Dominicana. Es verdad. Es político serio. Es verdad, Manuel. De verdad, en su tamaño. Ok. Ok, gracias, Manuel. Buenas tardes. Sol de la tarde. ¿Usted qué opina? Buenas tardes, doña Contuelo. Saludo, mi amor. Muy indietelado, doña Contuelo. Sí, mija, adelante. Quiero hacerle una... Quiero preguntarle al señor Luis Abinader, que lo escuché que todavía, hablando de... que iba a rebajar los alimentos. Ay, sí, el 30%, ya lo calculó, creo que dijo el 30%. Muy bien. El 30% dijo. Yo quiero decir el 30%. El 30%. El 30%. ¿Pero qué es el 50% mejor? En los primeros 100 días. Señor Contuelo, yo quiero decirle a Luis Abinader, al señor Luis Abinader, que comience por el cemento, bajando el precio. No, así no, mija, no, así no. No, así no, mi amor, así no. Claro, pues sí, porque la presta no consiguió. Estás tranquila, ya, ya, te pasaste. No, 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 no. Mira, Luis hizo una exposición ayer muy buena sobre la cuestión del agua, eh. Los invitamos a leerla también. Excelente, Luis. No fuimos porque estábamos en la cuestión del Grupo Rica, pero muy bien, hay que preocuparse por el agua. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo, para usted y para Ángel. Hola. Adelante. Hablariste, Héctor Herrera. Sí, mi amor, adelante, Herrera. Consuelo, cuando los ingenios estaban funcionando, se compraba azúcar a 3 y hasta 5 pesos. Sí. Sin embargo, ahora estamos comprando azúcar a 25 y a 30 pesos. Óigame, hay que lo sepa al detalle. Entonces, considero realmente que en los tiempos anteriores, uno no estaba dando la boca como ahora. Miren los cebolleros. Toda la cebolla que viene de fuera es importada. Miren los habichuereros de San Juan de la Maguana. Los habichuereros se han ido a pique porque ya realmente allá no se produce habichueras. Yo soy de San Juan de la Maguana y conozco realmente mi pueblo. Sí, sí. Es que el modelo globalizador es el modelo de las importaciones. Entonces... Usted no se acuerda de Andy de Aguarre diciendo que no sembráramos arroz y que trajéramos el arroz hasta de Vietnam. Entonces... San Juan de la Maguana, nada más descansadamente el nombre de Granero del Sur, nada más. Eso de Haití que dijo Galvez. Ya no nada. Eso de Haití. Haití producía arroz. Ya no lo produce. Lo que se lleva desde aquí es la puntilla. Para dársela porque son como son unos infelices. Eso es lo que come. Todo se lo traen de fuera. El modelo neoliberal. Por eso es que Haití está en las condiciones también que está. Porque no produce nada. ¿Nada? Oh, pero Dios mío. Dios nos ayude, señor. Buenas tardes. Llamada internacional. ¿Usted está ahí, por favor? Buenas tardes. No queremos emprestarme. Ay, hombre. Dame el favor, tú oye. Que nosotros tenemos demasiados problemas para estar oyendo babocería y perdones. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. La persona que nos llama de fuera, que nos vuelva a marcar, por favor. Dime. Más que agregarle a la que le debería de bajar la venta al cemento, también las universidades. Ay, sí. Anda la porra. Doña, vámonos a la pausa. Ve acá. Ya he terminado. Sí, porque vamos a caer en un terreno complicado. Para esta última. Buenas tardes. El tal que va a ser el cemento y la universidad. El cemento y 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 el otro. Bocina. Lo que pasa es que Leonel no vuelve para que privatice esos dos ingenios de los que habló Danilo. Que los privatizó todos, los del Estado. Y dejó a todos esos trabajadores en el aire. Buen abusador. Para hablar pendejada ahora. No vuelve, Leonel. Para que lo sepa. Vámonos.